En este centro escolar vamos a tener problemas. El gobierno de Nayib Bukele le entregó una escuela nueva a los niños de Playa Las Hojas, donde tomarán agua del mar convertida en agua potable. En este centro escolar vamos a tener problemas. ¿Cómo le explicamos a la gente que aquí tomamos agua de mar potable? La niña de las plantas ya no va a querer salir de este invernadero. Los recreos tendrán que durar mucho más tiempo para aprovechar todo el área de juegos. El deportista ya no sabrá si jugar fútbol o básquetbol en las nuevas canchas. Después de jugar, las filas para llenar sus botellas en cada bebedero serán larguísimas. De tantos libros que hay en esta biblioteca, los estudiantes van a terminar con una imaginación sin límites. Y las tareas se entregarán a la velocidad del Internet Starlink. Pero aquí el agua no va a faltar porque hay un sistema de captación de agua lluvia y una planta desalinizadora. Entre la cocina, las aulas y las áreas verdes en estos 1300 metros cuadrados de espacio.